eso es que no somos.vamos grabando en vez de transmitiendo.vaya fail ahora si ya deberíamos estar Guitaroon quiero ver qué trata de esta internet porque igual ya tenemos unos pequeños fallos disculpenme pero es todo lo que pudimos tenemos al menos tenemos al fin Halo 2 Que déjenme decirle Que he hecho algo muy loco Que no se lo recomiendo a nadie Pero bueno El menú tenemos aquí, porque si no me están matando ¡Epa! ¿Qué era Saga? ¿Saga? Sí, ¿Qué era Saga? ¡Saludos! Bienvenido Vamos a pausar esto, perfecto Ya estamos en stream Y bueno, eso me dice Que ya estamos aquí, me están viendo Todos, así que eso es importantísimo Porque vamos a dar inicio A esto muchachos Déjenme en los comentarios, voy a quitar la música Pero déjenme en los comentarios si quieren que ponga música de fondo Porque de igual manera la música que tiene Halo Wars 2, es interesante Digo Halo Wars 2, Halo 2 Halo 2 es hermosa, así que vamos a quitar esto Y vamos allá, viva Viva, viva la vida Vamos Campaña Dice continuar, sí Continuar Y vamos allá, gente Vamos allá Esto puede ser muy complicado Ah, tengo que quitarle la música Bueno, bajarle Porque se va a escuchar muy fuerte Así que Voy a quitarle la música Y vamos allá Interesante Se ve bastante lento esto Bueno, se siente Configuración Video Modo de video No No hay resultado Vaya, está bastante lento esto Se los juro No estaba así No estaba así Es culpa del directo Viva Durumon Sí, viva yo Pero aún así Está muy lento Sí, demasiado lento Demonios A ver, vamos a ver qué hacemos por ahí Vamos a quitar el Discord Vamos a quitar Esto Y esto Y esto A ver si no molesta Cerramos esto Cerramos esto Y veamos Si no, no se va a poder jugar No puedo cerrar el stream Sigue estando demasiado lento No ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así de fuerte? No me dejas No vas a poder streamer Recuérdame como un campeón Bueno Mientras hacemos eso Está muy lento Vean al mar No Ahora ya corre Pero los detalles No No se puede ¿Yo qué quería? Hacer que el stream volviera Y los poders Y de vidas Pero no se puede Compañeros A ver Vamos a quitar esto A ver Vamos a salir Sí Sigue su Ya Vamos a ver Segundo intento Borra Sistema 32 Tienes razón No Lo ha hecho excepcional No puede ser Esto es demasiado lento Ni siquiera No puedo moverme Libremente Esto es Basura A ver Veamos Voy a conectar el mando Se mueve normal Bueno Bueno juguemos con el mando A ver Extrañamente mi mouse Ha dejado Ha muerto O es el mouse Igual Igual Y si Bueno Juguemos con el mando A ver que tal Vamos Bueno Mi mando Ustedes me entienden No Mouse ¿Qué te pasa? Toma Muerto What? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, mouse? ¿Qué me pasa? No sé No puedo controlarlo Corre jefe Corre Bien Vamos a hacer Es Basofia Es que solito se mueve Yo no tengo la culpa Yo no estoy haciendo nada Se los juro Se los juro Yo no hago nada Solito se mueve esta cosa Es como que del diablo Señores Es del diablo Ven Ven No hago nada Y se mueve solito Déjame mover Basura Quito el mando Vamos a continuar ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué? ¿Qué está pasando, Dr. García? A ver A ver A ver, mano Vamos Vamos Me está atrayendo el mouse A ver Si ponemos esto afuera A caramba Y conectamos esto Con el mando Si funciona Pero se mueve solito Extrañamente Ven, ven, ven Se mueve solito Yo no hago nada Se los juro Ah, se cambian los fucking controles Literalmente What the fuck What the fuck ¿Qué pasa aquí? Hola Hola, cuenta uno Bienvenido A ver Video Vamos a cambiar a No, resolución no Modo ¿Qué era? No, aquí no era Atrás Atrás Figuración Video Modo de video Habíamos que cambiar La pantalla completa A ver ¿Qué tal? A ver si ya no se sale Así Guarda los cambios Sí No, déjame ¿Por qué no me dejas salir? Puros fails aquí Atrás Pero la Vean, es que se mueve solo No lo entiendo Y con Star dispara ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ah, se conectó Creo que Ah, vaya No, coño ¿Con qué se pueden estar ahora? No A ver ¿Qué está pasando? Qué verga Qué verga Configuración El mando Configuración de control De botones Mira Vean Si se mueve solito Yo no tengo la culpa Como si todo Algo estuviese presionado ahí Muy loco Vean, vean Es como que ya Quieto Quieto Que se trabó una tecla ¿O qué? Igual y se quedó Una tecla No sé qué pase Ay, Dios Puros fails aquí Conmigo Ya veo las opciones Eh Yo veo las opciones todavía What the fuck Y la configuración de botones Ve, ve, ve Qué pedo Qué pedo con esto A ver Mando a la verga Y aunque What the fuck Ve ¿Qué está pasando? Filiando aquí Es que A ver Configuraciones Teclado de ratón ¿Qué pedo? Es el doctor Doctor García Cambiarme No se puede No puedo dejar Sus valores predefinidos Es que Miren Está súper rápido Igual Tecla de ratón Sensibilidad de vista Coño Coño Nada más quiero una vez Es que No, no entiendo ¿Qué pasa? Vamos a dejar Bien A ver Vamos a dejarla predeterminado Inversión de vista Desactivado ¿Qué pedo? No entiendo La sangre mexicana Se está activando A ver Guardar y salir Y a la verga No sé qué pasa No sé qué pasa Muchachos No entiendo Mi no entienden A ver Configuración ¿Cuado? No Oriente el juego No Video No Acércate Está muy raro ¿Qué pasa con esta? No lo entiendo Igual Esos botones Sí Aquí vienen Por arriba Yo me veo bien Pero ahora Ustedes no ven nada Vaya Halo 2 No Esto no es Halo 2 Esto es Dorumon Hmm O sea Si no lo pongo Si no lo muestro En el stream Ya corre bien Vaya 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 Por Dios Ah que está en En ventana Oh O sea El problema fue Ir a la ventana Vaya Porque si lo juego Normal Modo de video Ventana Hello it's me Mario Es que era Eres el único Que me acompaña Afortunadamente Aceptar Atrás Atrás Regular Y si lo juego Aquí Es cuando se aloca Todo Si lo pongo En pantalla Lo pongo En pantalla Tal cual A ver A ver A ver A ver A ver Lo dejamos Continuamos Bueno Así sería Cuántas personas Hay Jejeje Ninguna Amigo Creo que Nada más Hay una Creo que Nada más Hay una A ver Así Parece que Por el momento Andamos bien A ver Así Así nos quedamos Bueno Bueno Voy a brincarme Toda esa parte Porque realmente Es aburrida Entonces Salta Y después de aquí Lanzamos una granada Aunque se lanza una granada Con B Saltamos Y saltamos Aquí arriba Muy bien Y ahora sí ya Nos vamos hacia acá Nos toca con el mando Porque extrañamente El teclado Se puso muy loco Yo creo que es por la Yo qué sé Aquí está el cráneo Cosa que no voy a agarrar Porque estamos en la legendaria Y nos vamos a masacrar aquí Así que bueno Vamos a jugar así normalmente ¿Qué haces aquí cabrón? Ahí podemos agarrar su franco Pero ya se cayó Entonces A ver De aquí Vamos a saltarnos Está saltando por aquí Mucha gente Nada de otro mundo Y de aquí Vamos a saltar aquí Llego Llego No quiero gastar una granada Llego No llego Bueno Hay que lanzar una granada Granada Fuck you No llegué con la primera granada Bueno Te cargas de escudito Salto granada Ahí está Muy bien ¿Dónde están? No me han cachado Muy bien Ya voy muchachos Ahí nos vemos gente Ahí me salen a sus hijos Yo me voy No quiero saltarme eso Esto es aprovechar el bug Gente Esto es aprovechar el bug ¿Quién coño nos lo hizo? Yo Vamos a aplicarla Para esto A ver La opción es irse por allí Y irse toda esta zona Y te encuentras La arma escara Bastante buena O sea No se los voy a negar Pero La otra opción Que vamos a hacerla Es irnos por aquí Que también es más Es fiable Coño Acabo de lanzar Despresión de la granada Entonces Vamos a saltar Mi transporte se ha ido Nos vamos por aquí ¡Muere, puto! No, no te doy Nos vamos por aquí Nos vamos por acá Y a la verga, puto Yo me voy Buena suerte Tú también ¡Vámonos! Pelican Me puedo subir en el Pelican Pero creo que eso sería buggear el juego Entonces Me Me, 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 me Bien Vamos por aquí Y de aquí Cuidado Con subirse a esta cosa ¡Ah! Me caí Puta vida Bueno Por aquí se puede subir Y ahora estamos Contra estos monstruos Vamos a ver si podemos matarlos ¡Coño! No quería lanzar una granada No me has visto No me has visto No me has visto Eso No me has visto No me has visto No me has visto ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien Muy bien Así se pasa, gente Así se pasa Hola, compas Ah, están muertos Muy bien Ay, wey Me espantó este men ¿Qué onda, amigos? Ayúdenme por acá, ¿no? Porque ahorita van a salir estos weyes Y me van a matar Masacrar Así ya Recuperamos el tiempo perdido Con A ver Sómense que los reviento Bueno Coño ¿Por qué ¿Por qué se me cambian los controles? ¿Qué carajos? Ah, demonios A ver Déjenme probar los controles Porque Ahora resulta Que se me cambian los controles Carajos Cuando empiezan los fails de nuevo Echale 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 Echale, men A la verga Estos men Sí que bajan Sí se pasan de verga Dios Y viene aquí, ¿eh? Ouch Sí, ya me di cuenta Y yo de que cargó aquí El control No, perro No me mates Recarga, coño No me puedo mover bien con el Con el control Pero bueno Los podemos masacrar Mira, maldito Grun Perfecto Coño Con X también se lanza en granada ¿Qué carajos? A ver Configuración Mando Ofición de botones Luchador ¿Por qué coño Tengo luchador Determinado? Mejor ¿Qué onda con mi Configuración de controles? Se pone hardcore Gracias Bien Vamos a dos armas A ver, espérate Deje cambiar la sensibilidad Porque está demasiado lenta Mando Configuración de Sensibilidad de vista Oh, estamos en alta No me lo puedo creer Vamos a muy alta ¿Tú sabes dónde está el balón de fútbol? El balón de fútbol Está hacia arriba Ya nos saltamos esa parte Está en los tejados Hay que saltar Y llegar Y ya Pero exactamente No sé What the fuck ¿Por qué vibra mi control? Muy locamente Parecer enemigo ¿Qué coño? Salvar Salvate ¡Salvate jefe! Creo que no acabo de hacer lo mejor No están putos No, no están ¡Corran! ¡Muéranse putos! Hay que huir Hay que huir Por cierto The Power Bienvenido Saludos Aguántame Que estamos en peligro Uy Uy, déjalo Déjalo Uye, huye Por aquí me iba a salir Un avans Un guarto No me digas que cuando Mate a todos esos Porque No tengo balas Para matar a esos ¿Me voy a pata? Vamos a ver si podemos matar a todos Si morimos en el intento Pues ya se fue Que no sepan que no lo intente Que no digan más bien Que no lo intente Que un Digimon No lo intento Déjame avanzar, güey Déjame avanzar Sube Hola No menos Ahí está mi compa ¡Mierda! ¿Qué otro bug sabes? Pues no es bug tal cual Es aprovecharse de la ocasión Bueno, es que por aquí saldría el cuarto Vamos a salir Salta Y compa 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 El cuarto ¿Dónde sales? Men Men Ya volvimos verga Estamos en la posición peor Vámonos Continúa Durumon No te mueras Aquí A la verga A la verga A la verga, parientes Ay Pinche grun loco Demonios Me la pegó Pinche grun loco Ya es suficiente Logro jugar con estas garras Coño, ¿por qué? Ay, ya es suficiente Como para Jugar con estas garras Es Es Hermoso Pero es que Los controles, señores Yo se los juro que no Que si por mí fuera Soy un dios Pero no Buena, puto Se los juro que La cosa vibra Y no sé qué pasa Muere, puto Bien Carolina Cruz Bienvenida Aguáltame Estoy en problemas Es imposible No sé qué pasa Yo creo que La tarjeta va a explotar En tanto, Pogua Muere, puto Ay, wey Me va a matar un grun Ay, voltearon el warthog No me jodas ¿Quién está arriba De esa cosa? No, muévete Coño Déjate ver Déjate ver, perro Asómate que te reviento No, no, no 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 Asómate que te reviento Ya, en la córrele, wey Gírala, gírala Pruénte Justo a tiempo Pruénte, men Pruénte Súbete, cabrón No mames Déjenme reverberto a este cabrón Ese puente es la ruta más directa Sin ganar a tu puta madre, cabrón Matar a mi amigo ¿Cómo estás, Dormón? Estamos bien Pero esto es complicado Esto es complicado Esto es de la muerte Esto es de la muerte, amigos Y más por los controles Que no sé qué les pasa ¿Qué les pasa? Igual mi presencia los arruina Pero, por cierto Saludos Saludos, Carolina Bienvenida ¿Te acuerdas la muerte de Leomón? Oh, demonios ¿Cómo olvidar eso? Pero ahora voy a morir yo Es complicado eso Ahora entiendo por qué caso lo juega estos juegos Y yo no Estas garras son inútiles Son inútiles Ok, vamos allá Continuemos Vamos Y acaban de matar a mi compa Mi compa No puede ser Lo mataron bien horriblemente Es como ¿Por qué coño? ¿Qué te pasa? Hola, muchachos Aquí ando Vamos a dispararle al de arriba No, no, no Aguanta Ven, ya voy a morir Muere, puto No huyas Muere, puto No huyan Ah, caramba Coño Explota, güey Nelferro Vas a explotar tú primero Hijo de su madre Le queda bien poquito A ver, bájate Hijo, se escapó el cabrón Está bueno tu canal Eres gracioso No, aguanta No, no, no Hijo de puta Ay Ay, la verdad Se murió Ay, ay, ay Me estoy chocando Gracias Gracias De power Ah Se me olvidó que esa cosa explota Después de que Vegeta SDS Bienvenido Aguantame Estamos en problemillas Azón, no te acerramiento Dale Vieron a mi compa Cómo se murió Pobrecito Pobrecito Men Eso no se hace A ver, a ver A ver, a ver Pérenme Déjenme Coloco en una poción Esquira Escuchen Está vibrando Maldito control Bien, bien, bien Ah, es que es el mouse O sea, es la combinación del mouse Con Con todas estas cosas locas Lo que hace Que explote Vamos a poner el mouse volteado Para que no haga caso Bien Órale No mames Voy a morir No mames Bájate No No ¿Por qué me pases también? Estoy explotado Córrele Súbete 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 No No Vive Bájate ¿Por qué no se baja? No se baja No se baja Ve Putos controles Eso mata Que te reviento Te lo juro Algo ahí está jodiendo Los controles Pero ya lo maté ¿Qué pasa? ¡Huye! Adiós Adiós A su madre Agua Que me revienta Levanten las manos Para Dorumon Vale men Súbete Vale Súbete Ya tengo un compa Ya tenemos compas Háganla Genki Dorumon Soy Dorumon Dorusama Oh miren No sabía que había esto Aquí Habérmelo dicho Antes gente ¿Qué hay aquí? Debe haber armas Y powa ¿No? Siempre lo hay Armas y powa Nada Sabía un pinche pelican Tirado ¿Por qué vibras Control? ¿Por qué? Es como que No Cuanto más Mejor señor Se oscura Yo no me muevo ¿Le puedo quitar La vibración Esta cosa Con vibración? Es que se cambian Los con Saltar Deja de vibrar Coño Yo doy todo el poder Todo el power Todo el power Muchachos Gracias Pero esta cosa No se puede No se deja Porque si Utilizo el mouse Y le doy continuar Y escape Vean Está horrible Está horrible ¿Qué le pasa? No sé Mouse Autorízate Así ya Vean Está horrible No se puede controlar Con esto Que se oscuro Es por la pantalla Completa O no sé Que es Por el directo Algo 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 Puedo jugar Bien Pero Pero Ustedes Ya no Vean Nada Entonces Así ya Lo puedo jugar Bien Si lo paso A pantalla Completa Pero Si no Lo paso A pantalla Completa Se jode Entonces Es como Que Si Dios Ni A ver Se me Ocurre Una idea Se me Ocurre Una idea Que no Si 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 Funcione Vámonos A En lugar De capturar La pantalla Vamos A Capturar Captura Pantalla Tal cual Pantalla Test Es el 360 Clásico Pantalla Uno A ver Si puede Pantalla Test Quitamos Halo Pantalla Test Y ponemos Halo Coño No se ve Nada No se ve Ni madres No veo Ni madres Pantalla Test Pantalla Uno Pantalla Test WTF Por que No sale Que carajos Tranqui Eso es que Está conspirando Para que no Le pases La misión De hoy Que loco Mírculos De plaza Este si me deja Pero el otro Directamente No Simplemente Dice A la ver Que no vas A jugar En otro Directo Puedes jugar Pug O Free Fire Uff Muchachos Necesitamos Dinero Para eso Ah A ver Contrullo De pantalla Captura De juego A ver Quizás Si así Deja Halo Y pues No Ventana Halo 2 No Dice No A la verga Forza de escalado 1280 720 Escalate No Dice A la verga Yo no me escalo Fuck you Como lo capturé La otra vez No me acuerdo Ah miren Así lo capturé A la verga Si es cierto Si es cierto Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Gente Es así Es así 1980 Por 1020 No 1080 1080 Y Debe De estar Invoqué Invoquen A Shenlong Yo también Tengo una idea Vamos a matar A Donald Trump Y llamar a Goku Con las esferas del dragón Ok Con esto Debería de quedar Así es como jugaba Halo 1 Porque Era muy extraño Ahí está Lo tenemos Ah pero ahora está Encima mía Coño Que loco ¿Por qué? Bueno Que se quede así Lo hacemos más grande Y lo mandamos Para abajo Para abajo Vas para abajo amigo Bien Ahí está Ahí está Como debe de ser Todo lo que hacemos Por utilizar Durumon Muchachos Continuar A huevo Ahora si ya puedo jugar Ya Puedo Pelear Ahí hay otro Ahí chétalo compa En mis escuelas De Digimon Ahí me enseñaron Nada más Chétalo compa Vamos A fuerzas Qué diferencia ¿No? Muchachos Bueno Tal vez Están viendo Tu juego De la veña Pero ¡Raviéntalo! Eso duele Pues Mátalos Ya va A la verga Corre Corre amigo Ay No manches Cuando vi ese rayo Vi mi vida Pasar por delante Muere Puto Corre rápido Que la moto Explota Y me hace daño Súbete Compa Súbete Súbete No ¿Qué? ¿Ya viste el futuro? ¿Y sabes Que vas a morir? ¿Alguno de tus futuros Haz toda la gema Del tiempo? Eso no es justo Vamos Ahora sí ya Ahora sí ya Súper concentrados Concentración a tope Adelante ¡Raviéntalo! ¡Hurra! Disparale compa ¡Caramba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Reviéntalo! ¡Bien acribillado! ¡Muy bien! ¡Yo te esquivo todas las balas! ¡Raviéntalo! ¡Muy bien! Creo que la primera vez que jugué Maté a todos los de mi equipo ¡Jeje! ¡Vaya! 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 ¡Ahí viene! ¡De nuevo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No se quiere hacer que era el puto! ¡Ahorita matamos al francotillador! ¡No te preocupes! ¡Compa! ¡Amigo! ¡Hay que matar a ese cabrón! ¡Dale! 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 ¡Algo más me dice el francotillador! ¡Dale! ¡Revítalo! ¡A huevo! ¡Déjenme me matar al francotillador! ¡A ver si no me revienta! ¡Más futuristas de Call of Duty! ¡Coño! O sea, no. ¿Con qué coño? ¡Aguántame, carlo! ¿Con qué coño? ¡Ah, con la Q! ¡Muere, puto Grun! ¡Muere, puto Grun! ¡Muere, puto Grun! ¡Muere! ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Estrujen esos mamones! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! Será el único de los pedos. ¡Ahora sí! ¡Vamos, compa! ¡Pucha! Siempre me olvido de dar like. Siempre estoy concentrado en el directo. ¡Muchachos! ¡Tienen que dar todos los likes! ¡Ay! ¡Revítalo! ¡Eso! ¡Ah, sí! ¡Mata a sus Gruns! ¡Yo apachupo a ese cabrón! ¡Ya volí, verga, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Me morí! Bueno, guardo aquí el punto de control. ¡Revíntalo! ¡Revíntalo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me está acribillando! ¡Ay, Dios! ¡Nada, nada, nada! ¡Dale! Déjame, le lanzo una granada. ¡Atención! ¡No lo mates! ¡Esa es mi compa! ¿Por qué lo mataste, güey? ¡No, sin balas! ¡No puede ser! ¿Sabes la ráfaga? ¡No, no sé! ¡Puta! ¡A ver! ¡Compá, bájate! ¡Toma, perro! ¡No veo nada por el humo! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿Esto es mío? Yo le di dislike. Es el día de apuestas. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No mames! ¡Vales verga, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí te dijo, ¿eh? Tú disfales. Ah, no tengo balas. ¡Ay, no mames! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Pero súbete al Warthog! Vamos a matar a ese cabrón. ¡Quieto, puto! ¿Dónde estás? ¿Sabes qué andas por ahí, cabrón? ¿No? ¿Ya se murió? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¿Ya se murió? Vamos por el compa. A ver, aguanta. Yo no tengo balas. Así que alguien tenía por aquí un rifle de as. Así que me lo vas a ceder, cabrón. Compa. Aquí estás. Muy bien. Esto es mío. Aunque el rifle de batalla es hermoso. Pero ya no tenemos balas. Bienvenido a bordo, jefe. Creo que no entendí la referencia. ¡Sigan moviéndose! ¡Vamos, vamos! Estamos en llamas, amigos. Estamos en llamas. ¡Córrele, güey! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sobrevivan! ¡Corre, compa! Tú dispara. Yo me muevo. ¡Dale! ¡Qué buena es esa granada de plasma! Estaba utilizando mis controles, locos. ¡Dale, güey! ¡Ojetivo neutralizado! Muy bien. Vamos de vuelta. ¡Mátase, cabrón! ¡Mátalo! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo! ¡A huevo! ¡Lo matamos! ¡Muy bien! ¡Corre ahora! ¡Ah, caramba! Voy a matar a ese güey. Muy bien. ¡Aguas con la granada de ese enano! Vamos a escapar ya. Esto no es necesario. Es que nos vamos. Espero que no sea online porque para mí tu compañero es noob. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eso duele! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Va a explotar mi camión! ¡Mi camión, güey! ¡Va a explotar! ¡Dale, güey! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡A huevo! ¡Valió verga! ¡Bien! ¡Sabes disparar, eh! ¡Al menos! ¡Bien, bien, bien! ¡Huyamos de esa Phantom! ¿Qué trajo más? ¡No me jodas! ¡Me la pelas, puto! ¡No, dale al Phantom! ¡Fuan, fuan, fuan! ¡Esquivo todas las balas! ¡Fuan, fuan, fuan! ¡Uf! ¡Fue ese bala! ¡Soy bien pro! ¡Ya se dio en cuenta! ¡Fan, Tom! ¡Lárgate a la verga! ¡Verga! ¡Aquí horas me morí! ¡No estaba viendo mi vida! ¡Qué onda con esto! ¡Es más! ¿Saben qué? ¡Vamos a aplicar la de correr! ¡Corre, men! ¡Vamos a aplicar la de correr! ¡Compa! No es por no quererte, pero prefiero ir solo ¡Vámonos! ¡Agárrate una de estas y me sigues! ¡Todos! ¡Ay, caramba! ¡Todos! ¡Hashtag! ¡Ay, caramba! ¡Sígueme, compa! Muy bien ¡Sigamos! ¡Leofardo! ¡Bienvenido! ¡Están sorprendidos! ¡Confundidos! ¡Creo que nos esperaba que estuviera... ¡Confundidos, muchachón! ¡Costuviera por aquí! ¡Eh, Tom! ¡Leofardo! ¡Saludos! ¡Saludos, muchachón! ¡Y bienvenido! Ahora, sigamos a nuestro magnífica locura ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba, compa! ¡Es raro, lo sé! ¡Pero sí que explica por qué vinieron aquí con una flota! ¡Oh, acabo de buggear a Cortana! ¡Es que sí! ¡Ándale, niña! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se está moviendo ese güey! ¡What? ¡¿Qué pedo?! ¡Mira esa otra güey! ¡No! ¡Quítate de ahí, compa! ¡Mira! ¡Hay otro güey manejando! ¡Ah, sí! ¡Hay otro güey manejando! ¡Ya se murió! ¡Mi compa! ¡Pero se dejó su rifle de batalla, ¿verdad? ¡A huevo! ¡No! ¡Cuidado, compa! ¡Cuidado, compa! ¡Lo sé! ¡A huevo! ¡Mira su rifle de batalla lo dejó! ¡Qué mamá! ¡Cuando vio dije! ¿Qué onda? ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo se está manejando solito? ¿Dónde pide todo ese juego? ¡En la... ¡Ah, en la... ¡En la deep web, amigo! ¡Ese güey! ¿Cómo? ¿Por qué no le disparan? ¡Ah, sí! ¡Ya es, amigo! ¡Apachurralos! ¡Distráelos! ¡Uy! Bueno, ya valió mi distraición ¡Valió gorro mi distracción! ¡Asómate que te reviento! Por ahí alguien me dijo que... Jugara... ¡Córrele, men! ¡Corre! ¡A la merda! ¡Qué pedo! ¿Cómo se mueve? Es lo mismo que yo dije No mames, es que no le estoy dando ¡Muere, puto! ¡No se mueve el güey! Tomado, ¿cuánto aguanta ese men? Yo sé de dónde piratear en páginas piratas ¡Dol! Pues así ya ¡Moscas! ¡Mueran, cabronas! Que me voy a bagajar porque... Las moscas es imposible matarlas ¡Muere! ¿Es que no se mueren? Estoy andando en su fucking cabeza ¿No se mueren? Bien Pues ya es suficiente Muy bien Como cuando se mueve tu compañero Pero a ti todo se te importa Si deja su arma ¡Claro! Digo, no Eso no es de Dios Oh, eran putas moscas Uff, ya me voy a bajar Porque empiezan a pegar a su coche Como que no Como que no A mi coche nadie lo toca Este es mi coche Y yo lo traje Ah, bueno Olvídenlo de lo que dije del coche Este está mejor Yo también perros Sufran Sufran El poder de De disparadas Lejos Sufran, cabrones Muere, cabrón Tenemos balas infinitas Así que sufre, cabrón No pudiste ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pedo! ¿Así? ¿No te quieres bajar, güey? ¡No te quieres bajar, güey! ¡Cáchala! ¡Ay, güey! ¡No se murió! ¡No mames! ¡No mames! ¡No se murió! ¡Ja, ja, el Ferrari! ¡Vamos por el coche! ¿Recuerdan que dije que no quería dejar mi coche? Pues no lo quiero dejar ¡Miren, ahí está el Ferrari! ¡El Ferrari, men! Bien, vamos por mi coche Bien, continuemos ¡Ah, ya vi otro coche! Bueno, pero no voy a abandonar mi coche ¡Uf! ¡Valió verga, moho, compa! ¡Ah, vienen los estos! ¡Ven, los cholos! ¡Ahí hay colpas! ¡Hay que ayudarlos! ¡No huyan! ¡No huyan, cabrones! ¡No huyan! ¡Bien! ¡Los eliminamos! ¡Hola, compas! ¿Cómo están? ¡Tienen balas! ¿Tienen balas? ¡Ah, tú tienes bala! Este, ¿qué pasa si hacemos un pequeño sacrificio? Tú, muchachón ¿Deseas honrar a tu país? ¿Deseas honrar a tu país? ¡Di sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Gracias! Fue un gran hombre Muchachos Tienen que honrar a ese muchacho Lo vamos a llamar Jeremías Él era Jeremías El hermoso soldado Que sirvió para la causa Humano Covenant Para la guerra Así que ¡Horren a Jeremías! Vamos por aquí Gracias a Jeremías Ganamos la guerra Muy bien Yo te vengaré, Jeremías Disparanle a ese güey Desde lejos Muere, cabrón Muere, perro ¡Ah, perro! A huevo, lo matamos Ah, no, no se ha muerto ¡Ah, perro! Traes el Ocultri ¡Muere! La misión de Metrópolis Cognitivo La arma que está arriba de tu techo Toca subir con bazoca ¡Oh! ¡Explota! No se muere ya Pero ya explotó, ¿no? ¿Hay que matar a esa cosa? Adiós, torreta Dios, te salvaré, Jeremías Y veamos Y veamos si puede salir Muere, cabrón Cognitivo Eso, compas, ustedes pueden No, no se aloquen Este güey me está destruyendo Mi coche, güey Lo acabo de comprar A ver, aguanta A ver, aguanta Ese lo quiero ¡Vete, vete, 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 vete Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Pues es que no se esperan A ver Compas, bájate No, no, aguanta, aguanta Men, bájate tú Bájate Bájate Bien, súbete Vamos por más compas Vamos por el primo de Jeremías Parece una cara De lo que parece una nave Al revés Solo le falta una sonrisa Vamos por más compas Vamos por el primo de Jeremías Hola, muchachos Súbase Súbase a alguien Vámonos Muy bien Muy bien, primo de Jeremías ¿Cómo te llamas tú? Ignacio Ah, ok Hola, Ignacio ¿Qué tal estás? Vámonos Compas Sigamos La misión Disparale, compa Dispara Dispara, amigo Ahí enfrente Aquí, dispara Los Covenant han de tratar de regruparse No lo permiten Aquí, disparale, compa Disparale 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 Hasta que se destruya Disparen, disparen 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 Con todo lo que tengan Con todo lo que tienen Dale, dale Ya lo vamos a destruir Bueno, nos tenemos en medio Uy, nos está disparando Denle, denle, denle Denle Denle, denle Que era poco Denle Que era poco Denle Un poquito más Muchachos ¿Qué pasó con las balas? Hola, Kaiser ¿Cómo estás? Disparen Disparale, men Un poquito balas de plasma Ok Ok, les voy a ir enfrente Dale, wey Ahí está Eliminado Mátenos la torreta Mátenos la torreta Mátenos la torreta, wey Que me muero Ahí el otro wey Nos va a ayudar a matar A su propio compa Andamos en llamas Yo creo que no es bueno eso Eso, eso Compa, ayúdame a matar a tu propio amigo Yo me retiro, Doru No, no te retiran, munición Ay, explotó Pensé que no iba a explotar Ah, te la creíste Ah, te la creíste Ay, me diste todo No Ha muerto Todavía hay otro Dale, dale ¿Cómo que me pisa? ¿Qué onda? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos atorados Quítate de ahí Muy bien Muchacho Tú lo has hecho muy bien Pero me toca irme solo Hay trabajo que hacer Ok, muchachón que era Vamos, dale, dale, dale Ya se muere Esto baja más Está más roto esto Está bien roto Ole, asúmense que te lo reviento Lo reviento a todos Ah, inteligente el muchachón Valiente Pues muere Ahora sí, ¿quién sigue? Vamos a matar a ese coche Ójole, ya Disparo chueco Bien, lo explotamos Ahora Chale Aún así podemos dispararte A su madre Aún así podemos Aunque disparamos chueco ¿Dónde vas, compa? No huyas Que no huyas Hijo de su madre Escapa Que no, güey No te veas oír Ayúdale, compa Ahí, échétalo Que no escape el cabrón No vas a escapar, eh Te dije que no vas a escapar Te dije que no ibas a escapar ¿Qué intentabas? ¿Qué planeabas? Muy bien Llegamos con mi coche Aguanta, vamos por otro coche Bueno, ya explotó Bueno Hizo lo que se pudo Esta misión me la ha pasado Con el cráneo En normal La pata Ay, güey Choquesudito Ando borracho, gente Vale, sí, ya Y porque mi coche está malito Entrale, entrale, güey Hijo, les agarró otro coche Este era mío ¿Cómo me apuntan? ¿Cómo me apuntan? Uff Ah, qué, qué, qué Eso es mío Eso es mío Hijo de su madre Ahí está No Tanto trabajo para que llegara otro güey A robármela Hijo de su madre ¿Por qué se la roba? Tanto trabajo para que alguien llegara a robármela Chale, compa Comienza a esconderse de mí Sí En realidad sí Pero Pero si no quieres Me la llevo, cabrón No, güey, no, güey Estaba jugando No Qué bien que juegue Sigue así Gracias, Vegeta Pero ya va a liberar No Ya está aquí ¿Por qué? Este Aquí es donde andamos No sé Pero voy a agarrar este coche Ese güey se fue sin mí Qué culo Qué culo son, eh Güey No me estás dejando dispararle Vas a morir, güey No lo permitas No lo permitas Muere, puto Muere, puto Muere Mi coche está muerto Muere No se muere, men Es indestructible ese coche Yo le disparo lo más que puedo Pero No se mueve Vamos Ahí está, eliminado ¿No traías un coche ahí? A huevo Sí que sí A huevo Que sí Bien Dame ese coche No se van a oír No van a oír De mí Aquí van todas las malas Sí, compa Está muerto Ahora sigue el de adentro Dale, men Sufre Uy, güey Se matan Muerte Se atoró el otro, güey Ay, güey Ay, se bajó No manches Se bajó como Como buen camionero Y ya valió verga Ey Ese era mi coche No manches Valen verga ¿Por qué se roban los coches, cabrones? Ándale ¿Qué pedo? ¿No se murió? Uf Uf Ponte bien pegado A la parte de atrás Para que no te disparen Gracias, muchachos Y ya los vencimos Me falta el otro, güey Se robó también No, ya valí verga No, ya valí verga No, ya valí verga No, este coche ya no jala Bien chido Bien Se me escapó uno No, ¿no? The power The power The power in the middle Ándele No, se murió ¿Qué onda? Córrele, güey Ya valimos Verga Corre, men Ay, estoy otra loca Vaya Explotamos Explotamos bien, verga Ya sé qué vamos a hacer Corre Toma, puto Quítese Quítese A la verga No, pues no No se pudo Necesitamos un coche más fuerte Vamos a ir por aquí Quítese No, pues no Lo intenté Lo intentamos No se pudo Voy a bajarme de mi coche Sé que es lo más Lo más listo que he hecho No, en realidad no Lo más estúpido que he hecho Pero no hay pedo No hay pedo ¿No me han visto? Soy como un ninja Soy como un ninja ¿Qué pedo? Me lo reviento, cabrones No me han visto ese güey ¿De verdad? ¿De verdad no me han visto? ¿Qué pedo con este güey? Ay, córrele, güey Corre ¿Qué onda con...? Ah, ya me vieron Coge otro carro Ya valimos Vamos a ver No, se agarró un carro No, se agarró un carro No hay pedo Nosotros podemos con este carro, güey Sí, se puede Sí, se puede No vas a huir, cabrón Hijo de puta Se escapa Se escapa Es que no hay carros Y todos los que hago Los que agarro Los destruyo Tengo que regresar muy lejos Por otro carro Muy bien Vas a valerga Hijo de su madre Ándele Córrele, güey Porque me mata Aquí, a huevo Bien Se puede con este carrito Este es el carrito Este es mi carrito De todo el alma Así que se puede Con este carrito ¿Cuántos más hay? Vénganse que lo reviento Juntamos aquí de lado Ahí viene, ahí viene otro güey Ya valimos grande, amigos A huevo Somos unos probazos Con este carrito José David Bienvenido Y gracias por la suscripción Estamos aquí En tu honor Juega online Podría ser Pero estamos con la campañadita Creo que con el listo Que me descargué Si se dice posible Ahí como un pequeño pache Bien loco Pero no, ya valimos Ah, ah Ah, destruimos el carro Pero ahora va a ser El problema de estos güeyes Madre cabrón Ahí está Uno muerto Un elite Ahí viene este Ahí viene este Este valiente Este valiente Que se cree que con las dos Es bueno Pero no No, compa No es lo suficiente Como para El proazo De Durumon Muéete Perfecto Aquí conmigo Bien Bien Tocha Y chueca Y todo Pero se puede Aquí muchachos No te muevas Ahí vienen Estos cuates Se creen valientes Vamos a destruir el coche Vamos Gracias Gracias por cierto A José David Y bienvenido Kevin Milagros Estamos de vuelta Aquí Pero ahora está Durumon A huevo No aves Mi coche Está bien desmadrado Aguanta 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 Agüevo Ya está muerto Ya están Ah Con este coche se puede Con este ¿Quién dice que no se puede? Muere Muere puto Soy un maniobrador De coches Excepcional Muere Sé que me puedo bajar Y partir de su madre Pero prefiero Pasarlo todo con el coche Aunque igual Perdería todo Si me muero ¿Verdad? Sí Realmente sí Ahí está Ahí está Si se pudo Con este coche Agüevo Somos todos unos Proazos Vámonos ¿No me dejaron por ahí Otro carrito? ¿Un carrito más chido? No Pura es mamada Bueno Vámonos con este carrito Muy bien Lo logramos gente Lo logramos Lo logramos Por cierto Kevin Saejin Saludos muchachón Saludos 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 Kevin Saejin Saludos José Muchachón También bienvenido Y Poshgash O igual Ya te volviste a ir No importa Vamos a retomar Venga Se viene hermoso Johnson Nos atravesó Como si nada Cohetes Calibre 50 Ni un rascuño Venga Papi Avery Johnson Porque Johnson sabe Lo que le gusta A las mujeres Ya se murió Ya se murió Si no salimos de aquí Nosotros también lo haremos Señor Marín de andado No señor Pues para ese puto Casi que se le iba a decir Un hermoso tanque Si Dios es amor Pueden llamarme Cupido Perfecto Ya lo hemos hecho En las simulaciones Son duros Pero no invencibles De hecho si Las escaras son potentes Sí señor Sargento Gracias por el tanque Él nunca me regala nada Oh yo sé lo que le gustan A las mujeres Johnson si que sabe Bien muchachón Podemos agarrar Ese de allá O podemos agarrar El tanque Claramente Vamos a agarrar El tanque Y de ahorita En adelante Desde aquí Vamos a limpiar Toda la zona Muy bien ¿Ves de seguridad ahí? Le podemos disparar De una vez De una vez Muere cabrón En esta misión Es la del arma Cógela Y juega Juega con ella ¿Cuál es la arma? No sé dónde está muchachón ¿Dónde está? Si te refieres A la arma Scrap Ya pasó La arma Scrap Ya no la podemos agarrar La arma Scrap Era antes Sí, ¿no? Cuando me lo he perdido Y me reviento Ese Por ahí Creo que ya lo reventé Tantos disparos Eso es todo Lo que sabes hacer ¡Vamos! Muy bien Amigos Ahora Contra ellos Abas Que esa cosa Explota ¡Vamos! ¡No trae nada! ¡Muerto! ¿Qué es como salen volando? Muy divertido ¿Cómo me esquivo eso? Me dio en un balazo Eso no es justo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Durumona prueba esto ¡Ravientalo! Este tanque es el mejor De todos Eso sí No baja tanto Comparado con legendaria Y bien compas No se mueran ustedes Nadie se muere Mientras está el jefe aquí Nadie se muere Nadie cae Justo cuando se moría Interesante ¡Cuidado! Nadie muere ¡Devastación! ¡Eita! Quita de aquí Perro Toma Aventado Aventado ¿Cómo sale volando Estas visión me recuerda A la de Keyload Este puente Lo cojón El de Nueva Mombasa Aunque hay mucha gold ¿Sí? ¿Dónde saca tantas el Covenant? ¡Guantame compa! Muy bien A malo que nada más me dan El tanque aquí Ya Tantito Muy bien ¡Mueren! Por si acaso Ok Ox Llegué perro Santino Castro Bienvenido Muchacho No soy un perro Bueno Sí soy un perro Realmente Sí soy un perro Sería más como un zorro Perro Lobo Eh Doromón Algo así Toma perro Seguimos la misma misión Salvalo compa No te mueras Menudo carro señor Súbete Súbete compa Esto no está bien Ahí quiero destruirla Creo que sí se puede Ah no No se puede en el 2 No manches Olvide esa gold La olvide La parte final Donde algunos puentes Pinche ghost Me bajó muchísimo Bueno Banshee Hay que destruirle El white El white Que lleva Ahí Ahí está Destruido Ahí viene Ese cabrona Ay como vuela Valió verga Muy bien Y mi compa También se murió Vaya Podría agarrarle lanzacohetes Pero no En la parte final Donde hay unos puentes En el último puente Tienes que por Caja subirte a ella Y dispararle en una esquina Y sales volando Y te llevará A un tejado Ahí está esa arma Vaya Eso sí nunca sabía No pues sí Muchachón Tendría que buscarlo Porque Ni idea amigo Ya no me puedo Piar de aquí Ándele Entonces Llegué Digimon Cómo que llegué Digimon No entiendo Llegaste Toma perro Te reviento Muy bien Ah ese wey Sigue vivo Órale cabron ¿Me hay banshee? No ¿Qué banshee Cómo me reventó? Órale cabron El ghost Ya está muerto Ya está muerto Ese también Y ese también Y ese también Y ese Y tú también Hay para todos ¿Ha visto eso? Cuidado Sí Era un ghost volador A su madre Aguas Que no me lancen mierda Toma ¡Fuego de aquí! Perfecto Tienes que dispararle Con una rocket Se me olvidó Decirte Oh vaya ¿Por qué me dijiste Que no eras perro? Ah Bueno Es que No lo sé Pero es que No traigo el OVNITRES Muy bien Esto me recuerda muchísimo A la animación De Rafita De TTE ¡No! Ya me cargó El payaso Dale Hazte para atrás Wey Ahí está No le di A huevo Que Fortnite Ni que nada ¿Quién ¿Quién Quién no le da Con el tanque? Desde bien lejos Ni paso Necesitamos Pedecer trayectorias Porque ya somos pros Ándele perro Ándele perro ¿Dónde vas? No le diste amigo Yo soy cuidado muchísimo Se me pasa una Una Banshee Eso es cierto Pero a cualquiera Se le pasa una Banshee Es normal Que a alguien Se le pase una Banshee Gente Soy el Master Chief Déjame pasar Gracias ¿Qué? 500 pesos ¡Ay no me es! ¡Ay no me es! Dos Banshee ¿Cómo es que no la...? ¡Ah! ¡Ay wey! Ya volvimos ¡Vuelve acá! ¡Ah no! ¿Cómo sobreviví? Eso No tengo Ni la menor idea Hostia Hostia No olvidé Los Writes Uff Se le trasliró Lo que es antes de jugar Pero ya Para el próximo Lo tendremos Kaga me dio El permiso De terminar Al Death Best ¿Dónde vas cabrón? Me va a dar El OVNITRIS Bueno Igual y no Igual y Kado Termina solo Dejen su like Si quieren Bueno comenten Si quieren que Uy Que juegue Con el OVNITRIS Toma coche Pues el tanque Ya no nos sirve Hola compa No aguanta Espérate Espérate wey ¿Dónde está el compa Que me daba La escopeta? Ah pues ya valieron Verga No 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 Vámonos muchachos Vámonos Júbanse el tanque Esos weyes Se quisieron matar Pone que alguien Me daba una escopeta ¿No? Una vieja Llegaba y decía ¿Sabes qué? Agarra mi escopeta Pero ya seguramente Ya valió verga allí Deberlos ayudados Con el tanque No no están vivos No mames Están vivos Vamos a reiniciarnos Porque ya valimos Verga Nosotros ¿Dorumon? ¿Dorumon? Documento ¿Dorumon? Ejecútate ¿Dorumon? No te me apagues Compa ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Muy bien Quitamos esto ¿Dorumon? Muy bien Ojo No solo me están viendo uno Y luego ¿Por qué se quejan Que luego no les traigo Halo? Por esto no les traigo Halo Bueno realmente no Era porque no podía jugarlo Pero se me hace extraño Que no estén Aquí Hijo es que hay un rifle francoteador Hola compa ¿Qué pasó con este güey? El que me iba a dar la escopeta Es la tipa Bien Not bad A ver Contate Not bad Como para Ah Muy bien Perdón Es Es normal Con esta Que te azoten ¿Te gusta más con esta? O así Sí Sí ¿Quién me hizo esto? Eh Toma Toma Ya 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 Me calmo Me calmo Muy bien Por encima Muchachos Claro que sí Hombre Cuánto tiempo Vas a jugar Es que no quiero dejar Que se Que se Que se acabe Vamos a pasar esta misión Vamos a pasar esta misión Y ya Es cuando acabemos la misión Evidentemente Bueno A ver Un momento ¿Qué? ¿Mataron a todos? No me lo puedo creer Vaya Y tengo que llevar una bazooka Está cabrón Matando a mi compa Bueno Doromón Doromón ¿Cómo estás? Ay Carolina Tú no vistes nada ¿Verdad? Carolina Era un Doromón No Soy un Doromón Tranquilo Y sencillo Y Y no soy mal pensado Nada Ah ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me mataron? Bueno Al menos mis compas están vivos Alguien súbase Alguien súbase Súbase aquí alguien Súbete Andamos bien aquí muchacha Muchachona Súbete cabrón No se quiere subir Qué pedo contigo Que te subas No me haces caso No me haces caso Hijo de su madre Pues no Creo que no Le cubro la espalda señor Ok Toma perro ¿Ya te moriste compa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Yo pensé que durabas más Que antes molabas Los marines molaban ¿Qué pedo? ¿Dónde está mis? Eso Ayúdenme Bien Eso ¡Si me gusta! ¡Qué pex! LOL Aunque la chingada otra vez No, me dio un Es mi paso Está bien ¿Quieren pelear rudo? ¿Quieren pelear rudo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Voy emputado, es otra cosa, es eso A perro Muy bien Salgan cabrones Para que se te quite cabrón Estoy emputado, ¿qué? Pegándole en el... Es todo un travieso Sí, estamos todos unos travesinos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Muéranse ya, pues ¿Dónde está el cabrón? Ahí está, te estoy viendo, puto Ahora sí, ya Vamos a reventarlos ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Es el único que puede snipear Un headshot, puto ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Toma! ¿Qué? ¿No te di? Muy bien Sí me gusta ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Toma! Bien ¡Grun! ¡Toma, grun! Está bien ¡Cachala, perros! ¡A su madre! ¿Cómo se vieron volando? ¡V5! Los grunos son tan lindos ¡Toma! ¡Toma! No, yo no sé qué... Yo no... ¿Qué? Yo no sé... ¡What the fuck! Disculpenme Trato de hablar bien A ver, durmo Nada bien No Yo sé que no eres mal pensado Tranquilo Sí, sí, sí Soy todo un... Soy todo un travieso Eso es diferente Somos traviesos ya Así ya ¡Ay, güey! ¡Me espantaron! ¡No, no, no! Ahí viene un güey con espada ¡Otra vez aquí! ¿Por qué? ¡No! ¡Ay, bienvenidos a Halo 2! Señor Después de usted Sí, ¿verdad? No es nada idiota Soy rudo, pero... ¡Maldición! Ya te moriste, amigo Con calma, paciencia y saliva El elefante se la metió a la hormiga Listo Bien Esos de ustedes, compas Quédense ahí ¿Qué onda? Che, con un travieso No, no se bajen Ustedes quédense ahí Ustedes ahí, muchachos Ya está Endoromón En etapa media Sí, ya estamos Endoromón Etapa avanzada ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Ay, wey! Sí me disparo, eh Una pelea de Nosecops Nosecops 360 Sámate que te reviento Eh, no se... No se muere Muy bien Atrás ¡Bien! ¡Ay! Me lleva la cachetada Me mataron ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! Ahí está Lo matamos ¡A huevo! Repórtense En los traviesos ¿Está muerto? ¿Está muerto? Díganme que está muerto Vamos a agarrar la espada ¡La espada de la libertad! ¿Ya está muerto? ¿Ya está muerto? No me jodas, eh Jejeje Jeje Somos unos traviesos Dije No, ya se va a matar Con eso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? What the fuck? What the fuck, mate ¿Por qué están imbéciles Esos güeyes de allá? No crean que no los veo Cabrones Cabroncillos, eh Cabroncillos Me llevo esto, por si caso Traviesillos Los muchachos Querían sorprenderme Voy por mi coche Ya está limpio, ¿no? Ya no va a salir nada Por aquí, ¿verdad? Compas Vámonos Súbanse todos Súbanse, muchachos Ni siquiera fueron a ayudarme, culeros Súbete Espera, férame Antes de irme Ah, ya no está el cuerpo Jeje Súbete Ay, perdón Súbete No, súbete No, súbete aquí Cui Cabrón, súbete Cabrona Te mato, eh Y no me hago responsable De lo que te pase Súbanse Cabrones Súbanse ¿Por qué? Ay, Dios Que se suban Hija Hija de su madre No se quiere subir Hijos, que rebeldes, eh Bueno Yo me llevo el coche Ahora lo más difícil es pasarlo por aquí Evidentemente Lo voy a pasar Lo voy a conseguir Ah, sube Muy bien Ya pasó Travieso Bueno, eso es un peligro Es peligro Entonces Ahí en mis caras Es que no escucho un motor de un coche Gigante Hola, compa No me jodas Cuatro tiros Y no te mueres Pelea de snipers Me huevo Ay, no me jodas ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pelea de snipers Y me terminan reventando Yo traje el coche Para nada Muere, puto Tengo que matar primero A los snipers Que no sé dónde están Ahí voy No jodas ¿Por qué? Vente Asómate Que te reviento ¿No se murió? Amigas Ah, no me jodas ¿Por qué? ¿Por qué? Todo por no darle Todo por no darle Bien Están muertos ¿Ya? Listo No ¿Dónde está el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me revientan? Putos francotiradores Este wey no se da cuenta Deja de fastidiar Pinche grun Asómate Que te reviento Hijo de su biche madre No le doy Ya te vi A las negras intenciones Cabrón A su madre ¿Cuántos tiros? Ahí estás Ya te vi Un poco traviesillo Falta el de acá Ahí está Cinco de batería Ya no hay más ¿Verdad? ¿Otro? ¿Cuántos mierdas hay? Tú también Muy bien Modo Modo sniper Ya llegué ¿Qué me perdí? Te has perdido muchas muertes ¿Otro wey? ¿Qué pedo? ¿Cuántos snipers hay? Hay un chingo ¿Ve? Velo al puto Y ahí viene otro Y ahí viene otro ¡Qué pedo! Ya no Ahí viene otro ¡Qué pedo! Con el spawn Ya me voy a ir con mi compa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahí viene otro? No me jodas ¿Qué pedo con estos spawns? Ay no me jodas Ya sé qué voy a hacer ¡A la verga! ¡Quítase cabrón! ¡Vente compa! ¡Vamos con el arma jefe! ¡Vámonos! No, pues no No, pues no No fue lo más inteligente Que se me ocurrió ¡Ya llegué que me perdí Grandinja! ¡Tú has perdido mucho! ¡Ándale cabrón! ¡Ándale! Ya valí verga ¡Corre! ¡Corre! ¡Viva con el arma jefe! ¡No! A ver Voy a matar al tipo Porque es indispensable Matarlo ¡Wey! 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 ¡No te vayas! ¡No seas culo! Hay un chingo de Bien ¡Ayuda con el arma jefe! No, no Tú Quédate con el arma Yo conduzco Tú agarra el arma ¡Vámonos! O así compa Y yo no me pienso Quedar aquí Un chingo de ¡No mames! ¡Nos voltearon! ¡Qué pedo! ¡Nos voltearon! Yo no pasaría Es un infierno Como este llegando De montón ¡Ándale puto! ¡Ayuda con el arma jefe! ¡Súbete güey! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete güey! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡No mames! ¡Ay no me jodas! ¡Súbete! ¡Bien! 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 ¡No te huyas! ¡Cabrón! Dos pinches francotiradores Esto si no es del ¡Ayuda con el arma jefe! Sí, sí, sí ¡Te ayudo! Es que si no tú te mueves Y te mueves bien pendejo Dale wey Bien Bien Lo tenemos aquí Ahora Dame chance Quiero disparar un ratito Que te quites Que te quites wey Hijo no se baja Que me dejes disparar Ya volvimos Guastet A la verga Vamonos a los locos A la verga Dios Quítense cabrones Mucho más eficaz Dale wey Ah mi compañero está muerto Vamos a hacer Vamos a traer a un compa Bájate wey Bájate Bájate No wey No te vayas Hijo de tu puta madre Bájate Vete conmigo Vete wey Súbete aquí Eso Súbete Súbete A huevo Tenemos ya un Tenemos a alguien Nuestro compa murió Pero Cumplió su deber Guillermo Es un hombre Y Guillermo Es potente Dale wey Concéntrate en los raids What the fuck Me mató un puto Wastet Cuando seguimos vivos Yo te ayudo amigo Me volteo wey Tengo a menz No 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 Eh Bonita carcacha señor Vamos Ese marine súbese Ese mi marine súbase aquí Súbase Sí marine Déjenme matar a ese francoteador Que me está cargando ¿Qué pedo? Cuidado Se trabo What the fuck Valió verga No No ¿Qué pasó? Ya valió verga amigos Ya valió verga Esperenme un momento Hola me saludas Ah 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 Hay varios marines Atrapados en ese edificio jefe Concéntrate en los raids Son los más peligrosos Listo Aguéntame Aguéntame A ver si ya Vamos a regresar Que volvemos en momentos tensos Si se trabó toda esta cosa Prepárate para morir Por el escarab Esa Te matará Compa ¿Me jures? ¿No jures? Bien Ahora sí ya Volvemos de vuelta Ahora sí ya Eh Saludos Eh Saludos Eh Gamer17 Bienvenido Eh Hola me saludas perros Saluditos Ten saludos Y saludos No sé si te saludé Saludos Saludos Greninja Saluditos Bienvenido por acá No sé si te saludé Ah Pero bueno Se buggeó la matrix wey Pero ya volvemos Volvemos Ay que pedo con estas cosas ¿Por qué me pasa esto a mí? Bien compa Súbete Volvemos acá Dale wey Vale Muy bien Puedes llevarme donde quiera jefe Dale wey Dale wey Vamos Yo confío en ti Dale wey No mames Todas las pastas fallando Avánzale No se muere compa ¿Qué hacemos? A su madre me sacó volando Eso duele Ah está Lo destruimos Valle Falta ese Dale wey Atención Dale wey Huye Cuidado Ghost Ya lo sé Tú dispara Yo huyo Muy bien Vamos Vamos amigo Yo sé que yo confío en ti Ay Dios mami Ya vinieron más wey Dale wey Ah Húyale wey Huye Yo estoy manejando lo mejor posible Ah Corre compa Si mueres yo muero Dale así que ayúdame No mueras Dale Destruye las armas Porfa Muy bien Muy bien Vamos a morir 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 Sal y pelea Dale wey Eso A caramba A huevo Tenemos refuerzos Dale wey Dale wey Disparale Disparale men Vamos a morir 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 Dale Ya está muerto Alá Aléjate en la ghost Lo tenemos José David LOL Ahí está Estamos vivos A huevo Ay wey compa Lo siento Hola Cabo Pérez Aguántame Pero yo quiero otra arma Con estas me voy a ir A la verga ¿Te parece? ¿Te parece bueno? Muy bien Vamos allá Vamos a la muerte muchachos Vamos a la muerte Vamos a la muerte José David Si algún Pronto voy a jugar En Online Pronto Pero hay que pasar la campaña Vamos Hola muchachos Soy un Spartan Chingón Que se muere más rápido que ustedes Pero no hay pedo Tanque Cuando llegas ahí Vas a valer Verga amigo Me aplasta el El Scarab ¿No? De una vez la avanzo Porque si no me la va a aplastar Voy a valer Verga Hola Hola Voy a hacer algo loco Que es aventarme el Scarab Que creo que es más sencillo Que esperar Y matarlo Hola amigos Creo que por aquí es donde dice El muchachos que está la arma Pero no No sé dónde No me suena Dispárenle Rockets Guarda punto de control aquí ¿No? Guardar y salir No Continuar Volver al último punto de control No se guarda el punto de control Vamos a aventarnos a la verga Sigamos Toma perros Ahí les voy A la verga Somos todos unos Locos Ay no manches Que pedo Salió enfrente mío Pues yo le disparé Y vale Ay Dios Ni modo Se hizo lo que se pudo Bueno Primer intento de muerte Vamos con el intento número dos Intento número dos Se viene Se viene Se viene Muere puto Muere puto Segundo intento Segundo intento Ay Dios Ay Dios Es que tengo que entrar rápido Si no empiezan a spawnear Como locos Y eso no queremos ¿Verdad? Eso no queremos Eso no quiere nadie Vamos No se detengan Ahí les va A mi granada Perros Casi Casi Me metí El chiste es meterse Y ya De ahí no salir Y si te metes Ya no salen tantos Monstruos Casi Vamos con el Tercero O cuarto intento No lo sé Gente Escarab Tómate que te reviento Toma Ahí te va una yulada Una lepuesca Mantengan el ritmo No No pues no me alcanza a meter Ay Dios ¿Vas a saltar a la escala Por el amor De ella? Sí Vamos Hasta que ella me ame Sé que es imposible Pero Si nos unimos Todos Podemos lograrlo No hay que irnos a la escala No hay que irnos a la escala No hay que irnos a la escala A la escala Demonios Vamos Nosotros podemos Yo sé que se puede Bueno Lo he hecho una vez Pero Estoy muy loco Es que si Si les digo Van a ver que Me va a acabar la bazooka Y no voy a poder Saltemos No No iba a llegar Saltemos Dejeme entrar Putos Que chingados Tiene Mato Ah Ya estaba dentro Pero es que ahí vienen todos Es lo que les digo Apúntele bien Es que el chiste es meterse Porque Bueno Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Y van a ver como no es No es razonable Van a ver Van a ver No lo sucede Vamos Vamos Se puede ¿Tienes esconderse de mi? En realidad si, pero... Esta cosa se mueve ¡Cobarde! ¿Cuánto tiempo pretende esconderse? ¡No mames, que pedo! Eso, muchachos, ayúdenme ¡No mames! Por eso dije que no, no quería ayudar ¿Ves lo difícil que es? Dije que le iba a hacer bien Vamos Creo que la boca está muy desincronizada Pero bueno, si no les molesta, no importa Vamos Híjole, fallé ¡Liposhka! 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 ¡Gan Centre! Gan Enormen Gan Amen putos sufran No la van a romper Ahí están Vamos, ustedes, ayúdenme, culeros Ay, güey, ahí se vienen todos Ya se me acabaron las balas ¿Qué voy a hacer? No mames Creo que es lo más loco que he hecho Ya estoy adentro Bueno, vamos a hacerlo como Segundo intento ¿Ya has odiado la canción del mamut chiquitito? ¿Ya has oído? Sí, ya lo escuché Esperen, vamos a usar el francotirador Por un momento Toma, puto Soy el francotirador El mamut chiquitito Quería matar Ah, no, quería cagar Soy el francotirador Experto Algo Nos da algo Verga Si no lo hallamos Aquí hay otro Está bien, vamos a continuar Vamos a limpiar la zona y después entramos, no queda nada más. Si voy a ir por mi franco tirador, definitivamente. Ustedes ahí pueden muchachos, vamos a hacerlo a la antigua, no se puedo a lo loco. Vamos, avanza. Ahí la tiran, ¿no? ¿Se imaginan que tira el franco tirador? No puedes seguir por ahí, lo tenemos atrapado. Y se puede regresar, ¿sabes? Pero bueno, no es inteligente. Vamos, avanza. Avanza. Coño, quiero avanzar más rápido, pero me voy a dejar. ¡Dispárenle, cabrones! ¿Por qué quieren que haga todo el jefe? Eso no es de Dios, ¿saben? Muy bien. Vamos. ¡Vamos! Ahí está, he llegado. Oye, ya no mames, ya te tiré. La pata entonces, puto. Muy bien. Un eliminado. Bien. Por eso no se muría con las bazucazos. Lo sé, lo sé. No me lo recuerdes. Déjame limpiar la zona, al menos. Limpiar, wey. Listo. La escopeta podría ser buena idea. Pues si estuviéramos en normal, evidentemente. Como no estamos en normal, vamos a valer verduras. Y por eso traje mi rifle a batalla. Bien, gente. ¿Están listos para mi muerte? ¿Están listos para mi muerte? Yo no. Bueno, yo sí, pero... ¡Tres, dos, uno! ¡Guachala, perros! Salen muchísimo menos que como antes. No me dejaron granadas. Culeo culos. Bien. Tres, tres, dos, dos. Hay un error. A todos tus soldados. Nuestro gran sorteo. Un error. ¡No es este cabrón! Y los pilotos tampoco son gatitos Ya me di cuenta ¡No tenemos bazooka! A ver, la pistola de plasma Ahí estás, mi salvadora Venga Muy bien ¡Nos hemos matado! ¡Y vamos a salir con una pistola! ¡Qué mamada! ¡Lo logramos! ¡Viva la amistad! Anda con un rifle Vaya ¡Malditos! ¡Corran! ¡Corran, putos! ¡Corran! ¡Uff! ¡Eso estuvo fuerte! Oye, es muchísimo lo sencillo Así que, meterme como loco Pero meterse como loco es más Pero... Se va a hacer la carnita asada Voy a ir a comer carnita asada ¡Jejeje! Por cierto, gracias por acompañarme En este directo, muchachos Quizás no quieren ver a Durumon, no lo sé Pero fue el peor directo que he hecho de Halo Creí que iba a estar con mucha más gente Pero no importa Espero que lo hayan resumido, porque yo me voy a estar despidiendo No No Y se va todo a la B Vaya Muy bien, hemos terminado la misión 2 Lo importante de esta misión Y nos vamos, así que El Scarab, corran perros, voy a explotar Oh, si es cierto Esto es hermoso Pero mientras, me voy despidiendo, muchachos Bye Gracias por acompañarme, Green Ninja Ash, gracias por quedarte hasta el final ¿A dónde tenemos que llevar a esta basura? ¿Cualquier celda es buena? ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Mi estómago gruñe Y su carne está chamuscada justo como me gusta Lo mismo dije yo, Green Ninja Parecen grunts recién destetados Recién destetados Vaya, vaya, vaya Ahora me toca para mí la misión más difícil Que es esta Esta misión Que es la del inquisidor Si no la sabes manejar bien Para mí se me hace la misión más difícil de todas De luego está Delta Halo Que de Delta Halo no se hable Los clones están cabrones Pero bueno, yo creo que son más controlables Pero la que le sigue del inquisidor Es como que Fuck you Se lo guían los spawns Y nos jodan He traído al incompetente Puedes irte, Tartarus Pero Pensé Y llévate a tus bruts Vaya Pues nos vamos El concilio ha decidido Que se te cuelgue por las entrañas Y que tu cuerpo se exponga por la ciudad Pero a fin de cuentas Los términos de tu ejecución Dependen de mí Ya estoy muerto Cierto ¿Sabes dónde estamos? En el mausoleo Del inquisidor ¿Sabes por qué inquisidor? ¿Por qué ella no te ama? Por eso estás muerto Del Badam La sumisión de los Hunters Le rebelió un gran Si no hubiera sido por los inquisidores Hace mucho que el Covenant se habría disuelto Ni siquiera de rodillas Soy digno de estar ante ellos La destrucción de Halo Fue tu error Y cargas con esa culpa justamente Pero el concilio se Excedió en celo Nosotros sabemos que no eres un hereje Esta es la auténtica faz de la herejía Alguien que pretende socavar nuestra fe E incitar a la rebelión contra el sumo concilio Nuestros profetas mienten Hermanos Abran los ojos Usarán la fe de nuestros ancestros Para traernos la ruina El gran viaje es Hay que silenciar A este hereje El gran viaje es Y a aquellos que lo siguen Y ya no dicen nada La vieja y confiable Saquen al inquisidor La vieja y confiable Amo estas cinemáticas Y definitivamente no me canso de verlas Y más en español latino ¿Qué hay del concilio? Las tareas que tendrás que realizar Como inquisidor Son peligrosas Suicidas Morirás como han muerto Todos los inquisidores Que te precedieron El concilio Tendrá el cadáver Que desea De él ¿Qué es lo que quieren Que su inquisidor haga? Vaya, vaya Cuando nos unimos al Covenant Hicimos un juramento Según nuestra posición Todos Sin excepción Por la sangre de nuestros padres Por la sangre de nuestros hijos Juramos mantener Paz Badun es chingón, eh Bueno, su voz es chida, eh Realmente, ya Hablando en serio En el doblaje está genial Incluso en estos instantes Usan las creaciones de los señores Para difundir sus fictitas ¡Los aplastaremos! ¡Los aplastaremos! Voy a hacer voz de Grun Respira de mi gas Eres un ultra Pero estos son mis elites Sus vidas me conciernen a mí La tuya no Pues ya somos dos Taz Badun es La verdad, sí Mi respeto es para Taz Badun Uno de los elites más pros Hace lo posible Por conseguir Halo Multiplayer Y si lo consigo Nos echamos unas partidas ¿Qué Halo te refieres? ¿El 1 o el 2? Esta misión es para mí El infierno, eh Ya lo veremos en el siguiente directo Así que, Greninja Gracias por acompañarme Nos vemos Muchachos Bye, bye Aquí no tengo estas opciones Así que Chau, chau Nos vemos Muchachos Ah, sí Bueno, muchachos Greninja Porque ya todos me abandonaron ¿Qué sad? Me abandonaron ¡Culos! Bueno Chau Chau, chau Hasta la próxima Bueno, tendría que decir saludos Ah, y no es cierto No dije lo de El nuevo sub Vamos a ver si sigue ahí vivo Vamos a ver si sigue vivo Oh, sí, sí, sí Sigue ahí vivo Así que ¡Nuevo sub! Gracias muchachón Si lo alcanzas a ver Es el poder que me diste La sangre divina ¡Nos vemos! Hasta la próxima Pa De tener transmisión Aquí 3, 2, 1